Pedro, ¿estás con todo? No, porque yo teniendo ya con las marruchanas aquí. Sí, hombre. Ahorita vamos a invitar a Rambito. Ah, voy a Rambito. Una marruchancita. ¿Cómo le dije a Rambito? Bueno, gracias. Marruchan de camarón. Bueno, aquí lo están invitando a nosotros. Una marruchan. Ahí está, Cedillo. Bien tranquilo. Sí, ahí está. Sin nada de problemas. Tenemos aquí una marruchan. Viene Pedro con todo. Hablando marruchan. Bueno, viene mi cuñado repartiendo marruchan. Sí, hombre. Ya tocó Menes. Viene José. Viene el chándito también. A hacer su marruchan. Y ahorita ya acá se la derrotamos. Sí, hombre. Ahí está Rambito. Échale Chile, ahí está el chile. Ahí está el chile, Rambito. Sí, hombre. Es que yo, el chile que iba. Sí, hombre, que el chile es buenísimo. Sí, hombre, que el chile es buenísimo. Sí, hombre, que el chile es buenísimo. Sí, hombre, que el chile es más rico que me ha andado. Ahí está, ¿eh? Miren, José. Miren, cómo quedó. Regálame un poquito de chile, Rambito. Sí, hombre, tome. Échame la mía. Échale sabor. Échale. Bueno, mi cuñado, vaya ese chile. Vaya, sí. Échale, pues. Vaya, la basura, tío. Después la vamos a recoger. Sí, el corazón de... Después la vamos a recoger. Ey, cuñado, ¿cómo se vale esto? ¿Se vale recoger la basura o botarla? Recogerla, señor. Recogerla, va. Sí, hombre. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, todas las verduras se recoger porque se contamina el medio ambiente. ¿Pero vivir el medio ambiente? ¿No? Sí, está prohibido dejar basuras ahí. Sí, está prohibido. Está prohibido. Ahora se lo tiene que recoger. Ahorita está prohibido. No, es que le va a tomar chilito. Échale, Pedro. No, échame la mía, papá. Ya le echale, Diego. Echame yo. Ya, una barca. Echale, ya. No, no. Acedillo. Dale palma. Mirá cómo disfruta, Rambito, esta. Dale palma. Y ahí está. Está rico, es maravilloso. Buena, Bachandito. Hasta yo conseguí, pues. Buen provecho, viejo. Gracias. Con todos. Feliz provecho, va. Aquí está. Nombrado, pero yo le digo cuti. El nombre de él no es cuti. Estamos. José Curvo. José Curvo. Cuando él quiere hacer los mandados, los hace. Sí, es verdad. Ah, la más original de la vida. Porque todos son, no, son vecinos todos. Sí, todos son vecinos. Aquí todo es una familia, hermano. Para la familia es completa. Sí, hermano. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Bien, bien, bien buena. Bien, bien buena. Bien, bien buena, hermano. Bien, bien buena. Gracias, gracias. Un saludo muy especial a quien mandó a hacer estos marruchanes. Saludos especiales para mi cuñado, que él la mandó a hacer tranquilo. Es lo más importante de la vida. Que tengamos familiares y amistades. Sí, hermano. Y comiendo marruchan. ¿Cómo? Quítale el papel ahí. ¿Ah? Quítale el papel. ¿Qué tal esta mierda, vos? Sí. Bueno, una felicidad para él. Los ha invitado. Está rica copa ahí. Marruchan. Sí, hermano. ¿De cómo se llama este marruchan, vos? Pregúntamele cómo se llama. Se llama marruchan de camarón. De camarón, vaya, pues. Bueno, aquí le dicen la laqui, la marruchan. La laqui. Es de gran especial un hombre. La laqui, Eva, rambito. Laqui. Ahí estaba Rambo con todo. Está buena la sopita, va. Está, pero deliciosa. Sí, con el chilito queda, pero calidado. No, hombre, miren cómo estoy. Sí, ya empezamos a sudar. No, pues ya lo vamos a ir a meter a la poza, ahí está cerquita. No, es que aquí tenemos ríos cerquita. Sí, hombre. Está cerquita. Y esta sopita está bien buena. Esta sopita es nomás un refrigerito, Barrambico. Un refrigerio. Para aguantar para la cena. Para mientras la cena, vos. Sí. Ahorita solo estamos nomás, hombre. Para mientras la cena, allí. Sí, cabal. A las 7 de la noche, la cena, Rambo. Sí, a las 7 ya estamos comiendo la cena. Sí, hombre. Bueno, se llegó la otra tanda de comer maruchones. ¿Cómo es laqui? Ahí estamos, tenemos el cuñado de las maruchones enfrente. Las laqui. Libremente. Ahí está, ¿eh? Una laqui. Laqui. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno. ¿Cuántas más? Falta una. Falta una. Ahorita, Pedro, para la tiendita, allí. Atrele la otra. Y a él no bajan sopa. Ahí está, con todo. Ahí me vieja los... Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ya. Échale el bote. Bueno, hoy voy un pollo. Dele, Rambo. Vamos a ver, Rambo. Dele, Rambo. Vamos a ver, Rambo. Le gusta el chile. ¿Cómo es eso? Ahí está, a ver. Es que así son, son que, estas maruchanas así es que son buenas. Sí, por ejemplo, así son buenas. Con chile. Con chilito. Sí, con chilito bastante, bro. Sí, no, con chilito bastante. Así son. Buenísima. Mírenme ahí. Ahí está, a ver. Ahí está, aquí en el fondo. Miren, miren cómo queda la sopita. Le quedó hasta coloradita la sopa ahí, vean. Es que así son las que me gustan a mí. Sí, la portada. Ahí está. Estamos. Se nos hizo oscuro, hermano. Sí, los días tarde se nos hizo oscuro. Sí, en vez. Pero ya son. Sí, ya son. ¿A qué hora, Rambo? A las siete. ¿A las siete, Rambo? A las siete, Rambo. A las siete, Rambo. Sí, pero es que la siete está algo de diez todavía aquí, va. Sí, está más o menos. Sí, pero lo bueno es que no está lloviendo. No, ahorita no hay nada de señas de lluvia, Rambo. Sí, no hay señas de lluvia. Sí. No, es que lo hizo tarde, pero olvidó como fuimos a hacer aquellas jornillas. ¿Qué vamos a hacer? Es que como lo fuimos a hacer unas jornillas. Las jornillas, va. Están bastante arriba. Ya venimos algo tardecito. Sí, pues por eso que ahorita se los hizo un poco de tarde, oscuro. Sí, cabrón. Sí, es cierto. Sí, y ahorita más nochecito. Vamos a ir a tirar las jornillas. Vamos a ir a tirar las jornillas. Vamos a ir una que otra vez. No, pero hay pescado, chingola. Sí, porque ya los tiros no van a leer en un video, va. No, vamos a ir a tirar así, no más vuelo a la cámara, pa. Sí, cabrón. Las vamos a tirar afuera de cámara y si agarramos, pues se los vamos a demostrar. Sí, cabrón. No, pues, no va a haber nada, hay que los disculpen todos los seguidores. Los seguidores allí, va. Y ahí que los disculpen. Pero vamos a estar con todos, ¿sí? Sí, hombre. Por eso que estamos con todos. Y vos, Pedro, ¿qué contas ahí de bueno, pues? No, pero ahorita nosotros vamos a ir a tirar las jornillas que tenemos allá arriba. Sí, con chingaste calle, la calle pescada. No, y lo bonito en esa puerta es que hay varios camarones allí. Tienen que caer varios. Bueno, aquí hay camarones. Aquí hay camarones. Ya ha crecido bastante, mucho una buena creciente, va. Y en Torola hay chocalines. Sí, ya suben, suben para arriba. Sí. Pero aquí hay camarones. Sí, aquí hay camarones, dejo grande. Y en Torola también, va. Bueno, ¿cómo los agarra con atarraya, con arpón, con...? No, yo los agarro con atarraya. Con atarraya, va. Atarraya. Ahí no se escapan, maldito. ¿Cómo va? ¿Los ve allí con la careta, va? No, es que yo hago cuando yo voy a pescar en... ¿Los vigé? Allá, allá. ¿Y después los alazas, cómo hace? Yo lo que hago es... Serían las piedritas. Si usted ve uno, lo alaza. Si tiene cueva, lo... Si tiene cueva, las piedritas, pues... La alaza. La alaza. Y después de las piedritas, me imaginaba yo que se... Y ahí están... Ahí están cosas por todo. Sí, los chacalines, va. Los chacalines. ¿Cuándo vamos allá a echarles una buena chacalinía, rambito? Bueno, pues posiblemente que podemos ir mañana. Bueno, si mañana no tenemos mucha actividad de algo que hacer, va. ¿Podemos ir, rambito? Sí, mañana podemos ir. Podemos ir, sí, si no tenemos ningún compromiso. Ajá, porque uno no sabe, va, puede tener... Sí, porque uno no sabe qué compromiso puede tener y... Sí, sí, porque de repente al salir un trabajito, también hay que hacerle y ya después... Por eso, sí. Sí, a veces que a mí me llaman, ya va a ser bastante nochecita. Si no hay ningún compromiso, ¿damos de toque todos o qué? Por eso. ¿O no? No, claro, claro. ¿Va? Sí, llambé. Por eso. ¿Que mañana va a chambear algún rato o no? Mire, yo mañana... ¿Vos va a tener alguna salidita? Tengo una salida. Para que le voy a mestir a todo. ¿Y entonces cómo vamos a hacer para la pesca? ¿Vos va a venir temprano? ¿Vos va a venir temprano? ¿Vos va a venir con todas las sondrellas allá? Podría estar como a las 9 y media. Ah, pues no, en vez hay tiempo, Rambito. Sí, llambé. ¿Vayamos a las 9 y ya? ¿Vayamos a las 10 y media, a las 11? Como a las 10 y media, ¿claro? Sí. Sí, cabal. Correcto. ¿Podemos estar bien para ir ya? Sí, sí. ¿Ya podemos pescar allá dos, cuatro o tres horas? Sí, llambé. Sí, cabal. Sí, llambé. ¿Cómo a la tarde? Podemos dar buen porrajo de chocalines. Y otra clase de pescado también. Pero tenemos que llevar acá la careta y la atarraya. La atarraya es lo más importante. Yo iba a la pomba. Bueno, usted también. ¿Usted también tiene a la pomba? Pobre eso. Ok, ahí estamos entonces. Ah, pues, vamos a los árboles. Por mañana, yo los voy a echar allá una buena fritada, va. Vaya, yo mañana tengo una salida. Mañana buena mañanita. Buena mañana. Sí. Pero estaría bien viniendo como a las 9 y media. Buena hora. Sí, cabal. Y entonces, ya después de esta hora, los podemos ir para Torola. A la chacaliñada, va. A buscar los chacalines. A Torola. Sí, a Torola. Sí, porque no han subido mucho en este río. Ojalá no vaya a estar grande también. Bueno. Sí, sí. Porque cuando descargan también la presa, Torola deja que estaba. No, hombre, todo en Torola. Sí, lo hemos encontrado, pero bien grande. A la gente lo hallamos grande, es mejor venir a hacer una pescada de este río. Bueno, es porque ya fuimos una vez. Para así lo pasó. Y en vez de bajar, iba llenando más. Iba para arriba. Pero bajito, va. Ojalá que en primer momento Dios que nos lleve. Para allá disfrutar un buen rato. Que descargue la presa. Sí, hombre. Y bueno, ahí aprovechando aquí en el videíto. Pues allí le vamos a entregar una ayuda que le manda Jorge de California. Allá a Rambito. Bueno, allí. Cuéntelo, Rambito. Cuéntelo, yo a ver cuánto es. Vamos a enfocarlo bien para que. Enfóqueme bien, Juan. Ahí está. José. 20, 40, 50. Ahí está. Bueno, allí eso se lo manda Jorge de California, va. Bueno, muchísimas gracias a Jorge de California. Pero allí no le sé el apellido. Pero muchas bendiciones. Y Dios que me lo cuide, me lo guarde. Y que me lo siga bendiciendo mucho, mucho más. Y Dios que me lo bendiga. Ahí está. Y bueno, con esto despedimos el videíto, va. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, hombre. Gracias por dar un regalito. Sí, hombre. Gracias, pa. Ahí el... Y ahí estamos. Sí, hombre. Allí despide el videíto, Rambito. Bueno, gracias. Vaya. Gracias, hija. No nos dieron. Gracias, ahí es para... Ajá, Jorge. Le está ayudando Rambito para que se haya para la sopa, ¿verdad? Sí, en vez de allá, para la tortillita. Ahí, gracias. Para ayudar al hombre, Moritzán. Sí, en vez. Ahí van a ver los... Saludos para Jorge. Saluditos. Saludos. Y bendiciones. Hasta el próximo video. Estamos. Bueno. Bueno.